La predisposición que tiene ella, solamente levantamos el teléfono. Miren, les cuento, el día miércoles la delegada de La Dorada me manda un mensaje de texto porque no tienen ellos para llamar y me pide por favor que veamos el tema del agua. La llamé a la gobernadora y ayer, el día de ayer, estuvo la gente haciendo los estudios, la gente de Hidráulica, viendo dónde se va a realizar un pozo para la localidad Dorada, para otras localidades de la costa de la sierra, que lamentablemente nunca hemos tenido problemas de agua. Pero hoy, con esta sequía tremenda que tiene la provincia, más que todo nosotros en el este, gracias a Dios en la parte sureste de mi jurisdicción y del departamento ha llovido. Lo que nos está faltando es que llueva en el oeste del departamento pegado al Cerro Ancasti, que es por eso el problema del agua que tenemos en esa zona. Y bueno, la gobernadora, estuvo el señor secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, respondiendo ahí nomás, bueno, la señora ministra de Salud, agradecerle por esta hermosa ambulancia y por todo lo que nos está brindando para el hospital de Recreo y para toda la área programática número 8. ¿Cómo está la refacción del hospital? Ya estamos en la parte final, hemos colectado, hemos hecho la conexión de las cloacas, la estamos pintando, hemos hecho un centro de accesibilidad para que la gente esté más cómoda. Ahora se va a poner en funcionamiento el aire central, porque estaba funcionando, lamentablemente no se usaba y es también importante. Se está trabajando con el tema estadístico, informático, informatizando también todo el tema. Se ha tomado personal, profesionales nuevos, o sea, enfermeras, choferes. Así que bueno, la verdad que el material humano es importantísimo en el hospital y los médicos del hospital Iborioforte, que no se imaginan con las ganas que trabajan, que eso también hay que agradecer, ¿no?